Si tienes una Xbox One o Xbox Series X o S, aquí tenemos un práctico teclado para incorporar a nuestro mando y así facilitarnos las conversaciones en chat, en las partidas cooperativas, entre otros usos. El accesorio se conecta fácilmente mediante el puerto inferior del mando. Para ello, es muy importante acordarnos de quitar primero el receptor USB que está aquí guardado. De lo contrario, el receptor chocará con el mando y no se podrá acoplar. Si nuestro mando tiene un puerto de audio jack, podremos insertar el conector que se encuentra dentro de esta tapa de goma. De esta manera, seguimos teniendo el puerto jack disponible. Una vez lo acoplamos al mando, así es como queda. Se ajusta bastante bien y apenas se nota más pesado. Para utilizarlo, hay que insertar el receptor USB en un puerto USB libre de la consola. Por otra parte, lo hemos probado también en Windows 10 y funciona tan bien. Las teclas son de goma y la calidad de es aceptable, considerando el precio del producto. Hay que tener en cuenta que no viene con la tecla Ñ. El teclado no hay que cargarlo, ya que se alimenta con la propia energía del mando. Está disponible tanto en Amazon como en AliExpress. En nuestro caso, lo compramos en AliExpress y nos costó 15 euros, unos 16 dólares. Tienes el enlace de ambas tiendas abajo en la descripción.